Un programa pensado para ti. Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en A Primera Hora, recibiendo en esta mañana de lunes al señor Salvador Ramos, quien es secretario electoral, vicepresidente nacional de la Comisión Operativa de Campaña del Partido Revolucionario Moderno, pero también es el director nacional de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, una picaramba, cuántas cosas interesantes. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y usted tiene mucho cargo a su disposición, a su responsabilidad? Para cumplir. ¿Para cumplir? Algunos se cumplen, pero siempre trato de estar presente en la hora puntual en todos los lugares. Como debe ser. Don Salvador, yo quiero empezar con lo que ha sido la tendencia del fin de semana, y usted como secretario electoral y vicepresidente nacional de la Comisión Operativa de la Campaña del PRM, los números que se están batiendo o que se están discutiendo con los que supuestamente estaría obteniendo su partido para las elecciones del próximo 19 de mayo, en 13 días. Bueno, quiero decirte, primero quiero darle las gracias a ustedes por la oportunidad de participar en esta conversación, en esta entrevista, como lo queremos llamar. Mira, los números que se están reflejando en las encuestas son reales. Y esa realidad lo da la situación que tiene nuestro candidato presidencial, Luis Abinader, en la gestión de gobierno que ha realizado, y fundamentalmente la dispersión que tiene la oposición, que prácticamente el electorado tiene un solo camino, que es el partido revolucionario moderno y nuestro candidato presidencial, Luis Abinader, que ha exhibido una gestión de cuatro años de gobierno, en la cual han sido exitosas e insuperables comparativamente con las demás. Entonces, esos elementos son lo que realmente dice que las encuestas oscilan entre un 65% a un 70%, fundamentalmente, y yo entiendo que va a oscilar cerca, cerca del 70%. Para mí, lo real, lo real, la coyuntura, la percepción que nosotros sentimos en los actos, en la campaña, en los recorridos que realizamos por todo el país, es que oscila cerca del 70% de la candidatura presidencial. Porque cada día... Cerca del 70%. El 70%. Cada día llega más... O sea, no es como dicen también de un 80%, que hoy por ahí. Bueno, prácticamente a veces los compañeros, nosotros somos emotivos en expresar. Ah, fue una emotividad. Pero realmente sobre un 70% es la apreciación que tenemos nosotros, y que no es mala, no es mala. Nosotros entendemos que con un 70%, un buen posicionamiento para gobernar el país, para darle legitimidad a los actos que vamos a tener, y para nosotros es realizar el verdadero cambio en la verdadera gobierno que espera el pueblo dominicano, que realice nuestro presidente, nuestro candidato, Luis Abenader, y del Partido Revolucionario Moderno. Me gustaría saber cuál es el caudal de votantes que espera el Partido Revolucionario Moderno, porque ya sabemos que es el 70% del electorado que va a votar, que lo va a elegir. Ahora bien, ¿con cuál es la participación, cuál es la concurrencia electoral que se espera? Mira, aquí normalmente en elecciones presidenciales votan un 70%, normalmente. En una campaña bien agitada, bien exacerbada entre los candidatos, podría superar dos o tres puntos del 70%. Yo entiendo que en estas elecciones van a participar alrededor de un 70 o un 72% del electorado vaya a depositar, porque tenemos un fenómeno que ese padrón es viejo, y cuando se habla de abstencionismo, hay que ver cuántos años tiene el padrón de la Junta Central Electoral, tiene 26 años. Ese padrón es del 98, que lo hicimos cuando yo era juez de la Junta Central Electoral. Y desde aquí a allá, los padrónes, en la mayor que pasa el tiempo, pues prácticamente cuando se va actualizando, se va limpiando, como nosotros decimos allá, pero prácticamente tiene un cego de personas que de alguna u otra forma ya no van a votar, no están actualizados, han desaparecido, o han emigrado y no se han puesto al día. Entonces ese tipo de cosas se produce para bajar, tiene que ver con la extensión. Otro elemento que tiene que ver con la extensión es que tenemos ahora mismo unos 800 mil dominicanos que van a estar en el extranjero. El voto en el extranjero también es bajito, no más que puede votar un 50% de esos 800 mil o menos, y prácticamente eso se refleja esa tensión también aquí en el país. Esos elementos conllevan a que podríamos nosotros asegurar que un 72% o 70% sería la votación, y si tú le sacas entonces el 70% de 8 millones, usted te va a dar a ti cuál es la votación que va a tener el Partido Revolucionario Modelo. Porque tú tienes que contemplar que no se puede hablar del PRM solo, es una coalición de partidos, de fuerzas políticas, que tenemos alrededor de un 93 partidos con el nuestro, y que esos andan trabajando el voto electoral, desarrollando programas electorales de captación y de ganar a tu colegio. Vamos a hacerlo rápido, usted me dijo de 8 millones, el 70%, por ciento, 70, 5.6 millones. Votarían, entonces tú le sacas esos 70%. Ok, vamos a ver, por 170, 3 millones 920 mil personas van a votar por el PRM. Por ahí va, debemos nosotros tener que gastar para llegar a un 70%. Bueno, mire, mire, ahí voy, quiero ahí reformularle una preguntita, don Salvador. Mire, para hacer un histórico, el PRM del 2012 saca 2 millones 120 mil votos cuando Hipólito, Luis Abinader saca 2 millones 174 mil votos en el 2020 para ganar la presidencia. Luego de la fortaleza que pudo demostrar el PRM en las municipales, ¿verdad? Que es una realidad, independientemente de lo que se pueda hacer, llevó su gente a votar, llevó 2 millones 200 mil personas a votar. Si ese es el máximo histórico del PRM como organización, estamos hablando que el PRM, yo diría, ¿no?, el 70%, para llegar al 50%, necesita ahora mismo 650, 700 mil votos más de lo que ha sido su mayor histórico. Está en posibilidad, en condiciones reales, fíjate que no estoy hablando del 60, del 50, de llegar a ese número. Claro, eso es fácil. Es un análisis fácil, mira. Lo primero es que el padrón del 2020 oscilaba por los 6 millones y pico de electores. Hay más de alrededor de un millón de electores que están incluidos para este padrón que no votaron en el 2020. El segundo elemento es que en el 2020 se votó bajo una presión social de la pandemia, donde salieron a votar los héroes y los que tenían un compromiso político. La mayoría de la gente adulta o que no tenía temor de hacer fila no iba a votar. Y fundamentalmente los jóvenes decían a su abuelo, a su papá, no salga a votar para que no te fuera a contaminar con el virus que se asustaba. Es decir, es un elemento que ahora indica que van a votar más personas porque no tendríamos ese problema de la pandemia. Y el tercer elemento que nosotros podríamos analizar es que nosotros vamos a una coalición de fuerzas ahora. Recuérdate que en el año 2020 nosotros íbamos como con 6 o 7 partidos. Nosotros íbamos ahora a una coalición de fuerzas políticas que están trabajando para este elemento. Y el cuarto elemento que te puedo analizar es que nosotros tenemos una gestión de gobierno que tenemos que exhibir. Nosotros tenemos un plan de trabajo que ha desarrollado el Partido Revolucionario Moderno y nuestro presidente Luis Abinader y que ha exhibido y que el pueblo ya sabe lo que va a hacer y que ha experimentado un verdadero cambio y que ese cambio debe continuar. Y eso es un motivo de abstraer, de llamar a electorados a que vaya a concurra a las urnas el 19 de mayo a votar por nuestro candidato presidencial Luis Abinader y los demás candidatos a nivel congresual. Eso es un análisis que es puramente simple, o sea que podemos alcanzar más de la votación que nosotros hemos obtenido. Ahora yo le pregunto con relación a eso, ¿no es un poco ostentoso pensar que a pesar de todas las situaciones puede el PRM lograr ese récord que están tratando? Porque estamos claros de que todo el mundo está viendo que se está tratando de superarle el histórico de Danilo Medina, ¿verdad? Nosotros no estamos en competencia con Danilo ni con nada. Nosotros estamos fundamentalmente analizando una coyuntura política real que se está dando en estos momentos en el país. Nosotros hablamos de coyunturas políticas. La coyuntura política es que establece que Luis Abinader oscila en un 70% y que los candidatos nuestros están posicionados en todas las provincias y en todas las circunstriciones. Entonces no estamos en competencia ni somos esencialmente, como tú dices, muy optimistas, porque no sé... No, que tienen una percepción. Bueno, una percepción. No tenemos una percepción que vamos a perder. Ah, eso sí. Eso no lo tenemos que vamos a perder. Eso lo digo cuenta hace mucho. No, no lo vamos a perder. Quienes están hablando de derrotas son la oposición, porque inmediatamente un candidato está hablando de segunda vuelta, esa vez está diciendo que ya perdió. No le está ofertando al electorado un campo de batalla victorioso, fundamental, que es también un elemento de derrota. La mayoría de las personas que dicen yo no voto mi voto, y cuando tú le estás hablando de segunda vuelta ya tú tienes una derrota. Esa persona se coloca, se posiciona en las fuerzas políticas que van a salir victoriosas. En este caso se van ubicando y se van alineando con el partido revolucionario moderno y nuestro candidato, que es una estrella de candidato, nuestro presidente Luis Abinader. Entonces, Alador, yo me manejo en el ámbito político y hacía un comentario esta mañana de que hay muchas cosas que se están haciendo, independientemente de la fortaleza que pueda tener el PRM como partido de gobierno. Hay mucha gente que se le promete cosas, que se van de un partido hacia otro y demás. Y yo quiero preguntarle, en el caso de que Luis Abinader gane, ¿no hay un temor de lo que pueda ser la gobernabilidad posterior de cara a estas cosas que uno sabe que se hacen? Se pueden disminuir o quizá quitar la importancia, pero que el que esté en el ámbito político sabe qué están pasando. Entonces, posterior a, ¿no afectaría eso la gobernabilidad, el debilitamiento que se está produciendo quizá del sistema de partidos políticos? Mira, primero no existe una debilidad del sistema de partidos políticos. Porque el sistema de partidos políticos está participando, está actuando liberadamente, está haciendo lo que ellos tienen que hacer y prácticamente eso debe fortalecer el sistema de partidos políticos. Y prácticamente nosotros lo que estamos haciendo es trabajando como una fuerza política, como lo hicieron ellos en el pasado, realmente, que destruyeron todo el sistema de partidos políticos. ¿Tú podrías decir que el PLD, el PLD con su división, fue por PLD porque es la misma cosa, porque son 20 años de compromisario que ellos tienen, de compromiso común, que sí trató de destruir el sistema de partidos políticos? ¿Por qué? ¿Qué hizo con el PRD? ¿Tú sabes lo que fue darnos 39 sentencias en el Tribunal Superior, que fue un récord que estableció ese Tribunal Superior, que nosotros fuimos 39 veces tratando de mantener la unidad del PRD y el PLD por debajo azotando para que este se divida, está socavando la base del PRD con el propósito que entendían que si se acababa el PRD no podía surgir una fuerza emergente que lo sacara del gobierno. ¿Qué hicieron con el Partido Reformista, señores? El Partido Reformista lo destruyeron, destruyeron el Partido Reformista y las demás fuerzas políticas que hicieron con ellos. Trataron todo de destruirla, fundamentalmente. Trataron de azotar el sistema de partidos políticos. Es más, se habló de partido único, porque Lionel expresó en Estados Unidos que eran 43 años que iban a gobernar en un sistema de partidos únicos, fundamentalmente. ¿Cuánto gobernaría el PRM? Bueno, nosotros lo que diga el pueblo dominicano. Pero, oye, lo que quiero llevar es la vocación democrática que tenemos los PRMistas. Fundamentalmente encabezado por nuestro presidente Luis Abinader, encabezado por nuestra dirección política del partido, encabezado por el liderazgo común que tiene el PRD, Hipólito Mejía y los demás. Todos somos demócratas a carta cabal y creemos en que el sistema del partido político hay que mantenerlo, el sistema electoral debe reforzarse, el sistema de gobernabilidad del país debe también fortalecerse, que es realmente lo que le da un matiz de progreso y desarrollo a la nación. O sea, no podemos nosotros, nadie decir que el PRMC encausa a eliminar el sistema de partidos políticos. No es cierto. No es cierto. Y a ustedes, de cara, por ejemplo, al Distrito Nacional, lo que está pasando con Guillermo Moreno, usted como secretario electoral, ¿no le ha tocado realizar algún evento para don Guillermo? Mira, nosotros, los que trabajamos el tema electoral, claramente nos organizamos activismo de esa naturaleza, porque nosotros tenemos que cumplir los programas electorales, que son varios, y tenemos que darle seguimiento, incluso el mismo presidente de la República, nuestro candidato, entiende que lo que estamos trabajando en el tema electoral, debemos estar en un laboratorio cumpliendo con los programas electorales. Ahora, yo entiendo que Guillermo Moreno no tiene quien perder, no tiene quien perder. Primero, porque es un candidato de lujo que se está dando el partido, la ciudad, la capital. cuando tú eres una persona de la madurez política, de los compromisos sociales que ha asumido Guillermo Moreno en este país, sus trayectorias desde que era estudiante en este país, cómo se ha entregado al servicio de la patria y a la nación y a defender los mejores intereses, uno, cualquier persona que lo conozca dice, yo me siento orgulloso de que sea Guillermo Moreno el que sea nuestro candidato. Y el PRM lo asumió, lo asumió con toda la naturalidad como debe asumir todos los candidatos. Nosotros asumimos los 32 senadores con la misma fuerza y la misma vocación de triunfo. Porque ahora entendemos, por ejemplo, la única salida que tiene la oposición de salir victoriosa es que gane, por ejemplo, el distrito, que derrotara... Oye, ahora ellos han estado en toda su fuerza que tiene la oposición es derrotar a Guillermo Moreno como que ya se llegaron al gobierno no lo van a derrotar a Guillermo. O sea, entonces van a llevar dos derrotas fundamentalmente. Primero, lo vamos a derrotar desde el gobierno. Ajá. Y segundo, lo van a derrotar en el distrito, va a ser doble pela que le vamos a dar. O sea, que usted diciendo que el gobierno que lo está derrotando. No, el partido y la fuerza política, el partido y la fuerza política que estamos apoyando a Guillermo Moreno y que estamos en el PRM. A mí yo entiendo que no deben bajar el discurso. Les voy a recomendar a ellos que bajen el discurso porque daría pena que se le den dos pelas fundamentalmente. Una nacional y una en el distrito nacional. Yo no quiero entender esto porque usted acaba de abrir una caja de Pandora. Vamos a tener que traerlo a otro programa. Tanto para eso como para Ornapi. Porque usted acaba de abrir una caja de Pandora y usted no se ha dado cuenta ahora mismo. Pero agradecerle su tiempo aquí y agradecer sobre todo el hecho de que sus ponderaciones siempre son interesantes. Y espero que usted nos acepte otra invitación. No, no, venimos después del triunfo. Después del triunfo, Apagó la nota, ¿lo oíste? Otro más que se dice para después del triunfo. Salvador Ramos, secretario electoral del Partido Revolucionario Moderno y presidente nacional de la Comisión Operativa de Campaña y también director de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual ONAPI. De ahí es que nos quedamos sobre todo. Pero es que ahora estamos en campaña, Salvador, usted lo sabe. Señores, nos vemos mañana a partir de las 6 de la mañana a primera hora por este espacio. Hoy estamos en pacto. Pacto por los animales. Primero que firma es el presidente, por cierto, presidente Luis Abinader hoy. Así que denle seguimiento. Nos vemos ahorita y mañana aquí a las 6. Bye, bye. Red Nacional de Noticias Canal 27 Alta Definición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!